este es su canal de estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho aquí en la redacción obviamente compartirlas y esperamos que ustedes nos hagan favor de rebatirnos o de decirnos si están de acuerdo o abundar en el tema que estamos tocando miren, somos lo que hacemos día con día y si lo que hacemos está muy bien hecho vamos a entender que la excelencia es exactamente un hábito porque si lo que hacemos día con día es excelente significa que la excelencia para nosotros es ya todo un hábito sin embargo, todo es temporal esto puede terminar, podemos darle al traste a esta impresión que tenemos de nosotros mismos de que hacemos cosas excelentes le podemos dar al traste en cualquier momento con un leve tropezón que vemos en nuestros hábitos de día con día y ahí lo que importa más es tener el apoyo de la familia en sus decisiones, en sus actos, en sus actitudes trate siempre de obtener la comprensión y el apoyo de su familia y después las de los amigos pero si importa mucho más la opinión y el apoyo de la familia más de lo que importa a los amigos y además aquí si hay un punto en que queremos ser muy enfáticos los demás, incluida la familia lo tratan a uno como uno se trata a sí mismo si usted se trata con poco respeto o con poca autoestima los demás, todos los demás le van a tratar de la misma manera de manera que le sugerimos aquí en Estilocracia que el trato que usted se da a sí mismo sea un trato de nivel premium de nivel muy alto con objeto de que siempre sea usted tratado de la misma manera y además que ese mismo trato que se da a usted a sí mismo que es un trato premium lo conceda a todas las personas que le rodean y particularmente a su familia porque eso se va a notar y va a hacer de usted una persona excelente y hemos tratado también ya en otras ocasiones hemos tratado aquí el tema de la felicidad miren la felicidad no es no es algo que se busque y se logra y se conquiste yo creo que la felicidad son momentos fulgurantes momentos que ocurren momentos que brillan de repente en la vida de uno y que hay que aprender a gozarlos, disfrutarlos y almacenarlos en la memoria pero la felicidad no es algo que se debe estar persiguiendo porque no es alcanzable la felicidad se da de repente porque sí vamos puedo decirle por ejemplo que a lo mejor un atardecer hermosísimo le provoca un destello enorme de felicidad pero usted no lo buscó apareció y llegó a ese destello de felicidad a su vida guárdelo y almacénelo porque el punto es ese ese tipo de destellos de felicidad hay que irlos almacenando guardando, archivando y engarzando en una cadena que va a ser nuestro collar de perlas de felicidad durante toda nuestra vida y que debemos estar evocando cada vez que queremos acordarnos de cuando o cuándo de cuándo o cómo o por qué fuimos felices en algún momento de la vida pero no es no es lo conveniente ni lo sugerible hacer toda una cruzada para encontrar la felicidad la felicidad va a llegar en cualquier momento y nada más porque sí y otro punto que hemos reflexionado y queremos compartir con ustedes es este mire no hay peor ni mayor riesgo en la vida que no correr riesgos anímese a correr riesgos córralos emprenda algo córre ese riesgo y disfrute usted del triunfo y si fracasó levántese y vuelve a intentar este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez